Sobre un puerte cerca de una estación del metro en Estambul, Turquía, una cámara de seguridad capta el momento de la explosión que dejó al menos cinco personas heridas y obligó a interrumpir el servicio de trenes por varias horas. Las autoridades dicen que encontraron restos del pequeño artefacto explosivo de fabricación casera afuera de la estación y están tratando de ubicar a los responsables. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.